En Guanajuato, nada nos detiene. Elevar la calidad de vida de los guanajuatenses es prioridad para el gobierno del estado y con el crédito que se autorizó se garantizan obras y acciones de grandeza en beneficio de todas y todos. Estos recursos que permitirán el crecimiento de la economía se invertirán en mayor infraestructura en escuelas y obras para desarrollo social como caminos, puentes y calles y así contar con una mejor conectividad y movilidad. Impulsar el sistema de salud con más centros de salud y hospitales Fortalecer la seguridad con mayor equipamiento para nuestros elementos Incentivar la economía y la generación de empleos También los municipios serán beneficiarios de este crédito ya que podrán convenir la construcción de obras. Guanajuato es un estado que ha sido reconocido por las principales agencias calificadoras internacionales por sus finanzas sanas, transparentes y orientadas al desarrollo y así seguirá siendo. Esto es un compromiso con los guanajuatenses porque a Guanajuato nada lo detiene, eso es grandeza.